Una mujer australiana ha sido juzgada por provocar la muerte de su esposo al quemarle el pene para purificarlo. Esta mujer, Regine Narayan, de 46 años, ha explicado en el juicio que incendió los genitales de su marido porque sospechaba que le estaba engañando y quería purificar su pene. Para eso echó licor a la zona antes de lanzarle una cerilla. Pero el fuego se extendió por toda la casa. Tras varias semanas en el hospital, las graves quemaduras provocaron la muerte del marido. La acusada, madre de tres hijos, ha dicho que amaba a su esposo y solo quiso quemarle el pene para que fuera suyo y de nadie más.